Quiero una vez más abrazar a mi trato No quiero girarme, mientras no te va a faltar Quiero hacer tu trato ¡Vamos! ¡Pasar Rodríguez! ¿Y para quién? ¿Para mi chico? ¡Pasar Rodríguez! ¡Pasar Rodríguez! ¡Pasar Rodríguez! ¡Pasar Rodríguez! ¡Pasar Rodríguez! Es tiempo de hablar Que nacimos una vez Ablazar a mi trato No quiero girarme, mientras no te va a faltar Quiero hacer tu trato ¡Vamos! 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 ¡Vamos!